Con el ingreso del 1, Mr. Banda, se comprendan los partidores. ¡Papá! 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 ¡Tu nene ahí! ¡Papá! ¡Largaron la quinta carrera del programa! Muy agrupados los competidores. Ya van a hacer la delantera el 4. Estirán tres cuerpos de ventajas sobre el 1. Tres cuerpos el 2, luego el 3, 6. Cierran la marcha el 5, se aproximan al codo. Ingresan en el mismo con lucha en la delantera Cuatro por el lado interior, uno por el exterior Cuatro cuerpos de ventaja sobre Dos y seis que luchan por la tercera colocación Carga abierto el tres Sigue cerrando la marcha el cinco Van a hacer el ingreso a la recta final Lo hacen en estos instantes El uno, estira tres Cuatro cuerpos de ventaja sobre el cuatro Que insiste, busca el puntero, carga abierto el seis Último doscientos metros de la prueba El uno Se cae el que viene adelante Cuatro cuerpos de cuatro, carga abierto el seis Por el lado exterior, dos por el centro de México Y uno que se cae el que viene adelante Y dos por el caja de seis Por el único que me dijo